buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy el tema es cómo polinizar las flores de corona de cristo para obtener semilla aquí te voy a mostrar varios colores que tengo aquí para hacer la polinización aquí tenemos otro color más miren qué hermosa esta otra tenemos esta otra que es como la primera que les mostré nada más que ésta le ha crecido más la flor aquí tenemos esta otra pequeña esto te voy a mostrar cada color que tengo aquí para hacer la polinización aquí tenemos otro color hermosísimo miren una blanca con su rayita verde estas apenas están abriendo por eso se aprecian así les falta crecer un poquito ahorita vamos a hacer la polinización manual para obtener semilla aquí tenemos otro color más esta es de semilla lo que quiero que aprecien que ya la va cambiando el color miren qué color está agarrando la flor qué tamaño va a ser va a ser grande esta es una semilla de una flor blanca pero aquí se me está matizando se me está haciendo en rosita miren salió en un color y aquí está cambiando a otro color vamos a ver en qué color va a quedar si va a ser rosita o a ser blanca o color perla a ver qué color aquí tenemos la mini miren qué hermoso color también se aprecia hermosísimos miren chiquitita pero con unos colores hermosísimos vamos a agarrar polen de una flor grande para ponerle a esta para ver si hacemos cambio de tamaño de flor por medio de la semilla hacerla así matizada pero en un tamaño más grande ahora enseñanza espero que te sirva para que la apliques en tus plantitas dale like dedito arriba si es que te gusta mi contenido miren traigo mucha tierra porque estoy trabajando en el jardín por eso las uñas están sucias miren como lleva de botones esta planta quiero que aprecies que aquí lleva más botones más flores todo alrededor se va a llenar de flor también quiero que aprecies esta pequeñita como está de flores miren sus ramos y ha crecido mucho la flor acá tiene más ramos y es de esqueje y está en un vasito esa también es pequeñita estas que aprecian abajo también son pequeñas esa blanca también esta también es de semilla y lo hermoso que está agarrando sus colores vamos a tomar el polen de esta flor macho le digo macho porque no da semilla para llevárselo a otra flor para hacer la polinización miren aquí está el polen esto lo vamos a llevar a otro color para lograr diferente color y un tamaño grande de flor por medio de la semilla vamos a depositar el polen aquí en el puro centro de la flor así miren con cuidadito se lo ponemos en medio vamos a seguir tomando polen de la misma flor macho para ponérselo a otra flor otro color miren aquí se aprecia se lo llevamos a otra flor de otro color para lograr un tamaño grande de flor y hacer matices aquí tenemos el polen que agarramos del otro color se lo vamos a poner a esta flor aquí en el puro centro cuando tenemos que hacer esto cuando miremos que nuestra flor ya le está saliendo el polen lo agarramos con cuidadito de una flor así y se lo llevamos a otra flor si queremos tener del mismo color agarramos polen de esta y lo pasamos a otra flor si queremos otro color agarramos polen de aquí y le llevamos a otra flor vamos a agarramos polen de esta aprovechamos el polen de la flor macho para aplicárselo a otras flores para lograr un tamaño más grande de flor porque estas flores son grandes y no dan semilla y ay disculpen no se porque me estoy riendo seguimos aprovechando el polen de la flor macho para ponerle para mejorar el tamaño de nuestra semilla lo vamos a llevar a una flor pequeñita vamos a aprovechar para mejorar el tamaño de flor y esperar que nos salga matizada nuestra flor vamos a ponerle a esta pequeñita aquí tiene polen también la pequeñita depositamos con cuidadito a las dos flores como agarre mucho polen lo puedo utilizar para las dos y así vamos a ver que tamaño de flor nos sale espero que mejoremos el tamaño que crezca más no esté así de miniatura para tener una flor grande y con sus colores espero que salga todavía con los colores así no me vaya a salir puro amarillita todas miren vamos a aprovechar agarrando polen de la flor macho agarramos polen aquí se aprecia la flor ahí vamos a agarrar el polen seguimos agarrando polen de la flor macho vamos a agarrar este otro de la otra flor y esto se lo llevamos al otro color miren aquí se lo vamos a poner en el puro centro de esta flor aquí se aprecia que tiene polen y le depositamos el polen que le quitamos a la amarillita así y así vamos a lograr tener semillitas matizadas diferente color ahora vamos a agarrar de la misma amarillita para ponerle a otro color y las gracias por estar presentes aquí en mi canal a todas las amiguitas y amiguitos de todos los países muchísimas gracias por estar siempre presentes aquí mirando de mis videos miren les muestro que aquí le falta crecer un poquito más la flor que esta flor es muy grande y hermosísima y le adhira mucho la flor a la planta para las personas que me decían donde pueden conseguir semillas solo de esta forma puedes conseguir semillas polinizando tus flores o si llegan las abejas te polinizan tus flores y así vas a obtener semillas ya que están buenas están secas ya las siembres y vas a tener otros colores más de flores pero te digo que esa plantita que te estoy mostrando en este momento esta no da semilla por eso le llamo macho y de aquí agarro polen para aplicarla en las otras plantas pues dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto